El territorio oeste de Sudamérica está presente con un amor sin límite a Dios y a nuestra gente. En Chile, Perú, Bolivia y Ecuador lucharemos con las salvas a salvar sin límite. Todos aquí solo le bendimos sin límite. Comprometidos con Dios y la misión sin límite. Adelante pues el ejército de salvación a una vida en santidad sin límite. ¡Gracias!